La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días las propias instituciones del Estado y ahí me parece que hay un núcleo fuerte para tensar esa cuestión de la relación entre el Estado y su propia fórmula que ella nos recibe lo mismo me podría decir acerca de la conmoción que a todos nosotros nos ocasiona cada vez que se restituye un nieto a su identidad cada vez que hay un nieto apropiado por la dictadura que puede ser nombrado de un modo podemos decir, no sé de un modo que de algún modo recompone su nombre hay una cuestión de lenguaje en todo esto un lenguaje que asume la posibilidad de pensar si es el único como víctima institucional de la dictadura y un nombre que se restituye a su lugar esos son hechos conmocionantes que me parece que ponen un poco de relieve en la idea de que una circunstancia que puede ser imposible o no definida en un sistema sin embargo arraiga en una forma y arraiga en un contenido digamos el premio el premio el premio papo pronto lleva ese nombre como algunos otros espacios de esta facultad del centro cultural de esta facultad tienen a mí ese nombre son más o menos reiterados los homenajes que hemos hecho en esta facultad a papo pronto que fue como todos ustedes deben saber seguramente director de la carrera de letras en el año 73 es decir muy poco después el 25 de mayo del 73 un momento memorable que me dio la memoria proyectiva como un gran momento de emancipación y liberación un rondo que estaba preso a los rebotos digamos asume en esta facultad como director de la carrera de la carrera de la carrera bajo ese nombre instituimos un premio a las trayectóricas y bajo ese nombre también vimos ese premio por primera vez a Milagro Sala tanto el premio a Milagro y se suponía digamos el reconocimiento de una obra colectiva gigantesca de la idea de una gran reparación de la vida cultural pero al mismo tiempo era para esta facultad un invisible reclamo por su libertad esta facultad tiene un comité por la libertad de Milagro fuimos a Fujuy le entregamos a la cárcel y le entregamos este premio a Milagro hoy por segunda vez le entregamos este premio que es para nosotros un gran un inmenso orgullo que lo reciben a la carrera con nombre de abuelas y en nombre de abuelas este premio es el premio que concebimos como un premio a las extraordinarias militancias argentinas por derechos de los niños gracias que le entregamos a la carrera que se no que le entregamos Gracias por ver el video.